El mayor obstáculo para que una víctima salga de una situación de violencia doméstica es que no sabe a dónde acudir para pedir ayuda. La situación, como nos cuenta Desiree López, es mucho más grave de lo que pensamos, ¿no es así, Desiree? Así es, Vanessa, cada día cientos de mujeres son víctimas de violencia doméstica, pero existe un lugar aquí en Fresno, cuyo meta es ayudar a todos aquellos que tengan que enfrentarse a este grave problema. Se casó de 21 años y seis meses después la mató su esposo. Declaraciones como estas se escuchan más seguido cada día. Lamentablemente está la triste realidad de la violencia doméstica en todo el mundo. La víctima doméstica tiene dos víctimas, la víctima, la mujer o el hombre y las personas que la quieren. Por eso, Gilberto, después de perder a su hermana Rubí, víctima de violencia doméstica, cedió a la tarea de ayudar a quienes no tienen cómo enfrentar a este problema. Yo les enseño qué pueden hacer si algo le pasa, si a alguien le atacan o cómo se puede salvar la vida con las manos. Son técnicas como esta que un día le podrían salvar la vida. Según estadísticas hechas por la colación contra la violencia doméstica, cada minuto 20 personas son abusadas físicamente. Aunque las clases en heartbeat boxing son de defensa física, la verdadera meta es otra. En box hay una pregunta que se llama stick and move. Pega y te mueves, no te quedas. Y esta clase no es para pelear, pero para salir, correr. Y por su servicio a la comunidad del consulado mexicano de Fresno, otorgó al centro un reconocimiento, luego de entrenar a cientos de mujeres en defensa personal, ya que el consulado también cuenta con una ventanilla de atención integral a la mujer. Y concientizarnos, precisamente cualquier expresión de violencia en contra de la mujer. Desde lo más sencillo que hemos escuchado, que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Porque hoy se demuestra que las mujeres tienen voz. Es muy importante porque yo pienso que todas las mujeres deben de tener una voz cuando se encuentran en una situación de violencia doméstica. Que no tengan miedo, que se valoren y se respeten y tengan valor para sus actividades. La clase es completamente gratis y es ofrecida en heartbeat boxing una vez a la semana. Eso es todo de mi parte. Desri López, Noticiero Telemundo, Valle Central.